¡Suscríbete al canal! 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 los estudiantes y los padres de familia, ¿a qué acuerdos llegaron? Bueno, es importante resaltar que efectivamente nos encontramos con los padres de familia, con los estudiantes, como la comunidad estudiantil en general, el Consejo Directivo definitivamente toma la decisión de hacer la entrega del docente por convivencia, porque expone que se han presentado casos con los cuales ellos no están de acuerdo y el Consejo Directivo se levantó a acta, efectivamente existió cuoron y como les digo se llegó a la decisión de hacer el retiro del docente del establecimiento educativo, por lo tanto él deberá presentarse en la Secretaría de Educación del Departamento de Santander para mirar el conducto regular a seguir, revisar las plazas que puedan existir y que se ajusten a su necesidad, teniendo en cuenta que también como Secretaría debemos respetar todo el procedimiento, todo el conducto regular, resaltando que es un docente que tiene derechos de carrera, que es un docente nombrado en propiedad, por lo tanto esto tiene unos derechos adquiridos y debemos como Secretaría garantizárselos, por lo tanto la invitación que se le hizo fue, les reitero, presentarse en la Secretaría de Educación para continuar con el trámite respectivo. Doctora, ¿y el docente Carlos Pavone va a retornar a institución o qué va a pasar con él? No, el docente Carlos que reclama la institución es un docente que es un docente provisional, es decir, los provisionales no tienen el derecho a hacer la selección de la plaza donde se quiere ubicar, ellos están por lo que nosotros conocemos como la necesidad del servicio y en este momento a la institución educativa, la cual pertenece él, tiene la necesidad del servicio en su área, entonces el profesor Carlos no regresa a la institución. ¿Cómo van a suplir la ausencia del docente, doctora? Nuevamente se inicia el proceso de selección de plaza por parte del docente con derechos de carrera, él solicita una plaza que esté ocupada por un docente provisional y se hace el cruce de docentes, por decirlo de alguna manera, es decir, en la plaza en la que él solicita hay un docente provisional, el docente con derechos de carrera se reubica en esa institución educativa y quien presta sus servicios de manera provisional hace el retorno a esta institución. ¿Qué otro acuerdo llegaron en esta reunión con los estudiantes? ¿Van a ingresar o seguirán en paro mientras llega el docente? Efectivamente, el compromiso por parte de la Secretaría de Educación fue hacerle la invitación al docente para que se presentara en la Secretaría de Educación, ofertarle plazas, respetarle el debido proceso y el compromiso por parte de los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general fue el retorno de manera inmediata a las clases dentro de las aulas. Es de anotar que durante esta semana del paro estudiantil estuvo presente los entes gubernamentales como la Personería Municipal, la Policía de Infancia y Adolescencia, acompañando también a los estudiantes en estas marchas que hicieron el pasado lunes 18 de julio y que en una reunión en la Alcaldía Municipal también participaron el presidente, el Honorable Consejo Municipal, padres de familia, para apoyar todas las iniciativas de los estudiantes para que ellos tengan una educación de calidad. Así pues que ya fue muy enfática la doctora Claudia, encargada de esta reunión aquí en el Colegio Camilo Torres, en lo que tiene que ver y ya el viernes estarán entrando nuevamente a clases normalmente los estudiantes de esta institución educativa. Con la cámara de Álvaro Rodríguez para Magazine Chucureño, les informó Alonso Guevara Reyes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial continúa capacitando a la comunidad chucureña para mejorar la movilidad y prevenir la accidentabilidad. Esta vez la temática fue la moto destreza. La Agencia Nacional de Seguridad Vial continúa. La movilidad es una de las principales preocupaciones que en la actualidad existe en la comunidad chucureña debido a diversos factores. Sin embargo, la falta de cultura ciudadana y concientización es uno de los más comunes. Es por ello que desde la Administración Municipal, a través de la Inspección de Tránsito y Transporte, se han venido adelantando una serie de capacitaciones enfocadas a fortalecer las destrezas de cada uno de los actores viales, incluyendo a peatones y conductores. La más reciente estuvo dirigida a los motociclistas. En ella se reafianzaron muchos conocimientos respecto a qué debemos tener en cuenta como motociclistas. A los vehículos, a los carros generalmente, cuando tenemos el curso de conducción, nos enseñan que debemos revisar los líquidos. Las motocicletas también los tienen, que hay que tener en cuenta al momento de adquirir el casco. Todo el proceso que usted debe tener en cuenta cuando va detrás de un vehículo, o en medio de un vehículo, o al lado de un vehículo de mayor proporción. También tuvimos una parte teórica, fueron dos horas de teoría y dos horas de práctica. Si bien es cierto que muchas personas hemos realizado el curso de conducción, hay una gran mayoría que simplemente aprendieron de manera empírica. Y estas capacitaciones permiten que se afiancen esos conocimientos para proteger la vida de los usuarios. Pese a la convocatoria realizada por redes sociales y medios de comunicación locales, fue muy poca la participación de motociclistas y empresas a esta capacitación. A veces nos quedamos quejándonos, nos quejamos de que la movilidad, de que las motos, y pareciera que mi moto o mi vehículo no estorban las vías, es el de los demás. No somos conscientes, tenemos vehículos que los dejan 24 horas en el parque. ¿Por qué tenemos que dejar esos vehículos ahí? O sea, seamos conscientes que es nuestra casa, seamos conscientes que somos nosotros los que ordenamos esta casa. ¿Por qué tenemos que tener un policía detrás de nosotros? Y ahora que ya casi vamos a comenzar a hacer las sanciones, las multas por las infracciones de tránsito, entonces vamos a... Yo sé que van a venir acá a la oficina y decirme, pero es que yo, ¿sí? Volvemos al muro de excusas. Aprovechémonos esos espacios. Estos espacios de capacitación, de participación, son muy buenos porque nos ayudan a generar conciencia, que es lo que pedimos. Si usted mira los comentarios de las redes sociales, es que no tenemos cultura ciudadana. Pues aprovechemos esos espacios que se están brindando desde la Administración Municipal, desde la Secretaría de Gobierno, Inspección de Tránsito, porque son esfuerzos. Divinamente se puede uno quedar aquí administrativamente contestando todos los derechos de petición y todo, pero son esfuerzos que se hacen adicionales para poder brindar una mejor movilidad a todos los usuarios de las vías. Cabe resaltar que en la anterior actividad denominada la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, se capacitaron y certificaron durante dos días 300 chucureños. Se espera que para finales de agosto o principios de septiembre se realice una nueva capacitación en motodestresas. Me gustaría que la comunidad que esté interesada se inscriba, pero no solo es inscribirse, porque la vez pasada también se inscribieron y estábamos contentos porque cumplíamos con el número de personas que íbamos a capacitar, pero muchos no llegaron, simplemente se registraron, pero no llegaron. Entonces es importante que apartemos ese espacio, invitamos a los gerentes, a los empresarios, a los comerciantes, todos o un 90% de los comerciantes tiene una persona domiciliaria. Entonces sería importante que esta persona contara con esta capacitación y sacar ese espacio. Esto hace parte también de salud y seguridad del trabajo. Hoy en día los planes estratégicos de seguridad vial, el PECS fue reglamentado como obligatorio. Entonces cada negocio, cada local que tenga un vehículo con un conductor debe elaborar este documento. Apenas estamos empapándonos bien de la norma para socializarla con la comunidad porque es importante que todos la conozcamos. Se realizó en la Casa Curada la conformación del Tribunal de Garantías para la Elección de Dignatarios de Asojuntas 2022-2026. Nos encontramos en el Salón Cultural de la Casa Curada, reunidos acá con los diferentes dignatarios de Juntas de Acción Público. El presidente, el señor Huber Ixakita, primero que estuvo bienvenido y objetivo de esta reunión el día de hoy. Muchísimas gracias. La invitación que se le había hecho a los presidentes de Juntas de Acción Comunal era para entender la problemática social que viene sucediendo en el municipio de San Vicente de Chucurí y segundo, para hacer entrega de los reconocimientos jurídicos, de las resoluciones y tercero, para definir la fecha de la Asamblea General para el nombramiento de la Junta Directiva de Asojuntas. Hay que hacer el proceso del nombramiento de Asojuntas conforme lo indica la Ley 2166 y su calendario. Entonces, hoy se trata de esos tres temas, la problemática social, el tejido social de cada uno de los sectores, la entrega de los actos jurídicos y definir la fecha para la Asamblea General de Asojuntas. Presidente, dentro de las diferentes intervenciones hemos escuchado denuncias, inquietudes por parte de los diferentes dinatarios. Entre ellas, ¿cuáles son las más? ¿Qué más se puede resaltar? Bueno, primero que los líderes que vinieron están participando activamente, es muy importante, están dando a conocer públicamente la problemática interna de sus sectores, de los barrios, de las veredas, en donde surten temas importantes como el tema de manantiales de Chucurí, en donde tienen el temor de que está en alto riesgo el tema de los servicios públicos. Segundo, la problemática de vías terciarias, en pleno abandono, como lo manifiestan los líderes comunitarios. Y tercero, desde luego, el desconocimiento de la administración municipal frente a los líderes naturales de cada región. Presidente, he escuchado dentro de las intervenciones a un presidente de Junta del Bajo San Vicente a hablar acerca de un documento de esta reunión para que llegue a las diferentes autoridades. Bueno, manifiestan los líderes naturales, los líderes dignatarios de ese, elabore de esta reunión un documento, primero, a la opinión pública de qué se trató la reunión del día de hoy. Segundo, que se elabore un documento a las autoridades municipales para enterarle la inconformidad y las inquietudes y las inconsistencias presentadas en cada una de las regiones manifestadas el día de hoy. Presidente, ¿para cuándo aproximadamente estará llevando a cabo la elección de las juntas de acción comunal? Bien, pretendemos considerar la fecha para el 21 de agosto del día de hoy, a ver qué se considera en esta asamblea extraordinaria para que los líderes definamos la fecha y una vez estén en gala tenido definida la fecha podemos realizar esta asamblea general. ¿Cómo ha sido la participación? Igualmente, hay personas que, pues me imagino, desean reemplazarlo a usted y en los diferentes cargos. ¿Cómo ve usted esta receptibilidad por parte de los líderes? Bien, es un tema bastante complicado por el tema del conocimiento de los territorios, algunos desconocen la realidad de los territorios, pero ojalá existan varios proponentes para que podamos conformar muy bien la lista y la plancha a elegir y cambiar y relevar los miembros dignatarios de las juntas. Bueno, presidentes, dignatarios de la Junta de Acción Comunal, en la próxima convocatoria esperamos contar con su presencia, es de vital importancia para poder elegir al representante del municipio a través de la asociación de las juntas y poder elegir su representante del municipio para todos los dignatarios. Pero muchas gracias presidente, de todas maneras bueno, así es que hemos cumplido con esta actividad del día de hoy igualmente entrevistando al señor presidente de la Junta de Acción a su Junta de San Vicente de Chucurí. Para Macachín Chucureño les informó Roberto Mayor Gajirán. La actividad física regular es un factor protector para la salud y el bienestar de las personas, así como para las familias y comunidades. Promoverla en todas las edades es una de las prioridades y una de las estrategias más efectivas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Por eso, tenga en cuenta que el sedentarismo es malsano, la actividad física es buena para el corazón, el cuerpo y la mente, el fortalecimiento muscular beneficia a todas las personas, cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanta más, mejor, toda actividad física cuenta. Está claro que todos nos beneficiamos de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios, así que Muévase para Vivir, una invitación del Ministerio de Salud y Protección Social que mejorará su calidad de vida. Este 2022, Fede Cacao aseguró recursos para renovar más de 11.000 hectáreas de cacao. Fede Cacao, 60 años del lado del cacaocultor colombiano. Y se llevó a cabo los días 14 y 15 de julio los Juegos Intercolegiados Fase Municipal 2022. Adelante Hernán con toda la información. Bueno, durante dos días se llevó a cabo los Juegos Intercolegiados en la Fase Municipal acá en nuestro municipio. hoy está con nosotros el rector del colegio del Rubí, el señor Ariel Serrano. Bueno, profe, felicitaciones por la motivación y por acompañar a estos niños y niñas a estos Juegos Intercolegiados acá en nuestro municipio. Pues, es un deber de nosotros los directivos hacer esta clase de acompañamientos. son niños y niñas que están en formación y en formación deportiva hay que motivarlos y acompañarlos porque es una parte fundamental del desarrollo de ellos. Bueno, profe, todos los años nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasa con el baloncesto de Real? Si bien es cierto, es muy importante que se apoye el microfútbol, el fútbol sala. Bueno, ya este año apareció el voleibol, dos colegios, el colegio Camilo Torres, concentración de desarrollo rural. Pero, ¿qué pasa con el baloncesto verial, intercolegiados? Eso es uno de los deportes más bonitos que hay que infundirle a los jóvenes porque si practican el microfútbol y el fútbol sala, ¿por qué no el baloncesto? Pues, mire, esto, Hernán, yo incluso esta semana entre mis pensamientos y observando el polideportivo que tenemos en la institución, pienso que que sería muy buena idea, ¿sí? Pero, hay que empezar porque Imerdes, que nos ha ayudado mucho, destine personal para que apoye este deporte allá, hay incluso este bimestre, veo que la profe Dama les está trabajando el deporte como tal, el baloncesto y pues, tenemos algunos elementos pero, falta lo más importante que esa persona que apoye en cuanto a la destreza, al manejo del balón, todas esas cuestiones que necesita el deporte para que, pues, renazca y ante todo, también, gracias Hernán por darme la oportunidad de empezar por, por ejemplo, institución educativa de invertir un poquito en los tableros, están bastante deteriorados y sería bueno que, pues, ya pasáramos de madera a acrílico. Bueno, profe, que sea un compromiso para el año entrante que el Colegio del Rubí traiga baloncesto y por lo menos pueda haber competición municipal porque es que eso es lo más importante, iniciar, iniciar, iniciar y los resultados en estos procesos pienso yo que se van a ver en dos, tres años. Sí, señor, o sea, pues, también, pues, acepto ese compromiso, Hernán, pero entonces, también, ya desde esta entrevista o este diálogo, invitar a Alimerdeza que nos proporcione ese personal idóneo que se necesita para formar los chicos y las chicas en ese deporte. Bueno, y nos encontramos con el profesor Mauricio Gómez Neira, él es el entrenador del equipo de microfútbol y futbol sala del Colegio Camilo Torres. Bueno, profe, inicia nuevamente la fase municipal este año 2022 de los Juegos Intercolegiados. Hola, Hernán, ¿cómo está? Primero que todo agradecerle a su gracia por mostrarle a la comunidad chucureña este importante evento como son los Juegos Intercolegiados. Sí, inicia la primera fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2022 y de verdad que estamos muy contentos porque la participación de los colegios rurales es masiva. Ya este año se contó con seis instituciones educativas participando en esta fase municipal. Bueno, profe, ya cambiando un poco de tema y le preguntaba al señor rector del Rubí, además, hizo un compromiso de que el próximo año va a participar con baloncesto en los Juegos Intercolegiados. ¿Qué pasa? En un colegio donde hay 500, 600 alumnos, no hayan 10 niñas o 10 jóvenes que jueguen baloncesto, únicamente el colegio Camilo Torres. ¿Qué pasa? Falta motivación de los rectores, de los profesores de educación física porque en años anteriores que eran menos alumnos en los colegios se participaba con todos estos deportes, un deporte tan bonito como es el baloncesto que vamos creciendo en un deporte que venía de decadencia y hoy en día no se participa en los Juegos Intercolegiados en lo que tiene que ver con el baloncesto. Sí, es lamentable la disminución de estas disciplinas deportivas y pues como usted lo acaba de decir es el compromiso de los profesores de educación física pues uno entiende que la parte rural los niños viven a una distancia muy prorrogada de la institución educativa y tal vez puede ser que sea esto de que el estudiante no participe por su distancia que tienen a su vivienda pues sí es esto falta que también de parte de la EMERDES convoque a la institución y diga bueno vamos a ampliar las modalidades deportivas para que haya mayor participación. Profe porque bueno yo no conozco el trabajo que se hacen desde los colegios lo que sí es el esfuerzo que hacen las instituciones para venir a participar de estos juegos pero vea uno que solo se participa en fútbol de salón microfútbol y entre otras cosas con todo respeto lo digo el nivel es muy regular entonces ¿por qué no empezamos con el baloncesto? Sí de verdad que falta compromiso por parte de los profesores de educación física desde las instituciones educativas y otro otro problema que puede afectar es la implementación deportiva Hernán porque verdaderamente pues uno habla con los profesores de educación física apenas cuenta con un balón o dos baloncitos para practicar este deporte entonces puede ser eso y los niños pues el mayor deporte que más se practica lógico sin duda alguna es el de microfútbol y Fuxala tanto en femenino y masculino y puede ser esto que está cargando este problema Hernán Bueno es de resaltar la participación de los colegios que participaron de estos juegos intercolegiados fase municipal pero también a la vez desde nuestro canal comunitario proponerles a los rectores que empecemos con este deporte tan bonito como es el baloncesto solamente inscriben equipos el colegio Camilo Torres y es muy importante que este deporte vuelva a crecer vuelva a ser lo que fue en algunas épocas en juegos intercolegiados que incluso llegamos a ser campeones departamentales ya hay un compromiso con el rector del colegio del Rubí que el próximo año traerá baloncesto no importa hay que ir poco a poco creciendo con este deporte participando con este deporte seguro si desde los colegios motivamos a los jóvenes a participar baloncesto va a tener nuevamente participación en los juegos intercolegiados fase municipal fase de núcleos y por qué no fase departamental estos son procesos que llevan tiempo uno, dos, tres años pero es desde acá donde tenemos que maxificar el deporte junto con el trabajo que se hace en las escuelas de formación deportiva que dirige el Imerdes con la cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí les informó Hernán Bautista García y hoy en nuestra sección el arte alimentarte la nutricionista Daniela Andrea Galvis nos hablará de cómo llevar una alimentación sana y saludable para nuestros niños niñas y adolescentes bienvenidos al arte de alimentarte en este programa del día de hoy vamos a hablar sobre el etiquetado nutricional y su relación con la salud en especial con los niños niñas y adolescentes para ello es importante que conozcamos un grupo de enfermedades llamadas las enfermedades no transmisibles en estas enfermedades se destaca la obesidad la diabetes las enfermedades respiratorias crónicas el cáncer y también las enfermedades cardiovasculares este gran grupo de enfermedades ha cobrado una importancia a nivel de salud pública debido a que a nivel mundial han registrado muertes asociadas a la aparición de estas enfermedades por ello es importante que las tengamos en cuenta y realmente a nivel mundial se ha visto pues la importancia de que los gobiernos realicen e implementen estrategias que promuevan la salud y prevengan los factores de riesgo relacionados con la aparición de estas enfermedades por lo cual una estrategia muy práctica que se da para la reducción de estas es el etiquetado nutricional a través del cual se invita al consumidor a que verifique y conozca la información del contenido de alimentos y de nutrientes específicos que tiene cada uno de estos productos y pueda relacionar o no algunos nutrientes asociados en cantidad superior o inferior a alguna de estas enfermedades como vamos a ver acá en pantalla vamos a identificar que existen dos tipos de rotulado dos tipos de etiquetado diferentes pero ambos complementarios entonces como vemos acá existe el rotulado o etiquetado general que está regido por la resolución 51.09 en el cual nos muestra información mucho más general como tal como pueden ser los nombres de los alimentos la lista de los ingredientes cuál es el peso neto el peso escurrido en el caso si es un alimento líquido el nombre la dirección del fabricante la identificación del lote fecha de vencimiento que es muy importante que nos acostumbremos a identificar y a verificar esa fecha de vencimiento al momento de comprar y sobre todo al momento de consumir los alimentos las instrucciones para su conservación o para alargar la vida útil de estos alimentos las instrucciones para su uso adecuado y el registro sanitario asimismo también podemos evidenciar que hay otro tipo de rotulado o etiquetado que es ya mucho más específico como es el rotulado o etiquetado nutricional ya este está regido por la resolución 333 del 2011 en el cual nos especifica el listado o la cantidad de cada uno de los nutrientes que vienen contenida en este producto dentro de los cuales podemos ver igualmente en la tabla que aparece en pantalla el tamaño de porción y el número de porciones que contiene ese producto las calorías por porción y las calorías por grasa la cantidad de nutrientes por porción el porcentaje de los valores diarios de referencia la declaración nutricional y las declaraciones de propiedades en salud es importante que aquellos productos que nos indique que tiene alguna propiedad nutricional o alguna propiedad en salud específica declaren de manera obligatoria los nutrientes que están relacionados con esa propiedad en salud o esa propiedad nutricional por ello es importante también que evidenciemos y que conozcamos cuáles son los nutrientes que deben declararse de manera obligatoria y cuáles son de manera opcional esto lleva a que el fabricante especifique en la etiqueta cuáles son toda la cantidad de nutrientes que sí o sí el consumidor debe conocer que existe o no en ese producto y cuáles de manera voluntaria puede estar o no puede declararse en ese rotulado entonces a nivel obligatorio encontramos el contenido de grasas grasa total grasa saturada el contenido de proteínas contenido de colesterol contenido de sodio contenido de azúcar y algunas vitaminas en especial hay que hacer un énfasis en el tema del colesterol el sodio grasas y también carbohidratos ¿por qué? porque son algunos de los cuales tienen directa relación con las enfermedades crónicas no transmisibles en especial y con mayor énfasis colesterol el sodio y también las grasas saturadas entonces es importante y por ende es obligatoria que esta información esté en los etiquetados y que conozcamos qué valores nos pueden dar algún margen de pronto de indicarnos si puede generar riesgo o no que consumamos estos alimentos también está la declaración opcional en esta declaración opcional ya viene la declaración de nutrientes ya mucho más especificados tales como pueden ser las calorías de grasa saturada o sea ya las específicas la energía específica que contiene la grasa saturada la grasa monoinsaturada la grasa poliinsaturada la fibra pero ya discriminada si es soluble e insoluble y la cantidad de cada una de ellas los polialcoholes y el potasio debido a que el tiempo en televisión es tan corto y tenemos tanta información a nivel de etiquetado nutricional para todos ustedes los invitamos para que nos conectemos en la próxima emisión del arte alimentarte donde hablaremos sobre los apartados del etiquetado nutricional y lo importante la recomendación específica que debemos conocer al respecto recuerden que si requieren alguna asesoría nutricional personalizada nos pueden contactar a la línea que aparece en pantalla y sobre todo tengamos en cuenta que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina este 2022 Fede Cacao aseguró recursos para renovar más de 11.000 hectáreas de cacao Fede Cacao 60 años del lado del cacaocultor colombiano La actividad física beneficia beneficia a todas las personas cualquier cantidad de actividad física es mejor que ninguna y cuanta más mejor toda actividad física cuenta está claro que todos nos beneficiamos de incrementar la actividad física y reducir los hábitos sedentarios así que muévase para vivir una invitación del Ministerio de Salud y Protección Social que mejorará su calidad de vida Y llega a nuestro municipio de San Vicente de Chucurí el programa hábitos y estilo de vida saludable por el Ministerio de Deporte y aquí le hacemos una invitación a toda la comunidad chucureña para que se integre y participe en estas actividades Nuevamente llega a San Vicente el Ministerio del Deporte con el programa hábitos y estilos de vida saludable Hoy se encuentra con nosotros el licenciado Elmer Pimentel que viene coordinando este programa a través del Ministerio acá en San Vicente de Chucurí Profe bienvenido a nuestro programa y bueno contémosle a la comunidad nuevamente de que se trata este programa Hola Hernán primero que todo muchísimas gracias a ustedes a su Galacia Telechucurí por regalarme este espacio para llevarle a los hogares de nuestra comunidad chucureña el programa que por tercer año consecutivo estoy a cargo en el municipio de San Vicente de Chucurí vamos a realizar este año nuevamente sesiones de actividad física dirigida musicalizada obviamente tratando de involucrar toda nuestra comunidad chucureña por eso este año tenemos varios cambiamos algunos sectores y tenemos un grupo bueno primero los quiero invitar obviamente para que participen tres veces por semana vamos a estar un grupo va a estar en el Cerrito por primera vez se está llevando el trabajo allí de programa Hábitos y Cilos de Vida Saludable los días lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde allá están yendo las personas que son del Rubí del Cerro del Cerrito de la vereda Santa Inés y todo el sector de la Y obviamente van niños jóvenes adultos a realizar este tipo de sesiones también por primera vez vamos a estar en el centro penitencial en la cárcel de hombres que hay acá en el municipio vamos a estar una vez por semana llevándole actividad física a estas personas que están en este sector estamos también ah bueno este año también un grupo muy especial diferente a los años anteriores un grupo un grupo regular tres veces por semana vamos a estar los días martes jueves y viernes a las 7 y media de la mañana en el club campestre ¿por qué especial? porque es un grupo de adulto mayor bueno bueno profe muchas veces pues muchos nos preguntamos el ministerio del deporte que da para los deportistas chucureños bueno esto es un ejemplo y que es bueno pues contarle a la comunidad que usted es pago por el ministerio del deporte y por eso estos programas llegan también a nuestro municipio ¿verdad? bueno pues la verdad lo que el ministerio quiere con este programa que ya va a cumplir 11 años en todo nuestro territorio nacional desde la Amazonas hasta Leticia habemos aproximadamente 300 monitores como yo no profesionales en el sentido así se llama pero obviamente nosotros somos titulados profesionales en actividad física el ministerio lo que quiere con este programa es mejorar obviamente la salud a nivel a nivel nacional porque la verdad las estadísticas cada año y sobre todo en el 2021 y en el 2022 aumentaron problemas de azúcar y problemas diabéticos hipertensos entonces la idea es seguir mejorando y seguir mejorando la salud de todos los colombianos y pues en cuanto a que dan eso es lo que quiere el ministerio obviamente hay otros programas como escuelas del ministerio y cosas así donde obviamente se aportan con material bueno profe una cosita alguien que quiera participar de estos programas como hace para contactarlo a usted número de celular horarios bueno primero que todo Hernán importante la pregunta como hace muchos dicen no yo no voy porque no sé bailar hombre no necesariamente tiene que aprender a bailar no profe es que usted baila muy rápido allá tranquilos que cuando llegan personas nuevas obviamente uno hace otros procesos y más allá saber bailar es movernos sabe que la actividad física es movernos todo el movimiento que usted le haga al cuerpo puede ser actividad física entonces por eso le invitamos a que participe de estos programas y que debe que hacer bueno primero que todo comunicarse se puede comunicar conmigo o puede ir a los sectores que yo dije anteriormente se puede comunicar conmigo al 314 460 8164 o buscar en la página de facebook San Vicente de Chucurí o facebook Elmer Pimentel Elmer con H Elmer Pimentel La Maya se comunican conmigo o también pueden ir a Buenos Aires tengo otro grano muy bueno allá el grupo es un poquito más intenso pero en Buenos Aires tenemos los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche y en Los Héroes tenemos lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la mañana hacer actividad es completamente gratis además del baile los que no sepan bailar porque les da pena también tenemos sesiones de estimulación muscular de arte marciales mixtas y de gimnasia aróbica así que están todos cordialmente invitados recuerden quien les está hablando mi nombre es Elmer Pimentel La Maya somos del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable del Ministerio del Deporte y venimos nuevamente por tercer año a realizar actividad física dirigida musicalizada en nuestro territorio bueno de esta forma el Ministerio del Deporte ha venido aportándole también a nuestro municipio con la contratación de este licenciado Elmer Pimentel que es el que viene haciendo el trabajo en las diferentes zonas en los diferentes barrios de nuestro municipio a través de la bailoterapia rumbaterapia y todas las actividades físicas que se puedan hacer depende de la comunidad que llegue a los diferentes sectores de nuestro municipio es importante también comunicarle a la comunidad que es un programa que viene manejado hace 11 años por el Ministerio del Deporte y que San Vicente también ha sido favorecido para que las personas que trabajan a diario puedan participar de estas actividades deportivas en todas las zonas y los barrios de nuestro municipio con la cámara de Álvaro Rodríguez para Telechucurí les informó Hernán Bautista García hoy el doctor Hugo Saúl Nieves nos va a platicar sobre el dengue cómo se transmite y cuáles son sus síntomas esto es Salud en el Hogar ¿Qué tal amigos de San Vicente de Chucurí? nuevamente llegando hasta sus hogares con Salud en el Hogar del Canal Telechucurí recuerde que esta nota la hacemos con todo el cariño para que ustedes allá de manera sencilla tomen medidas que mejoren su condición de vida que mejoren su condición de salud y que evitemos estar peregrinos consiguiendo una cita o yendo a urgencias y para vivir mejor para vivir libre de enfermedades hoy es un tema coyuntural que vamos a tratar referente a algo que se presenta cíclicamente todos los años como consecuencia de las intermitencias de las lluvias altas temperaturas y hoy les quiero hablar de el dengue el dengue es una enfermedad de transmisión vectorial significa que necesita de un zancudo para que sea transmitido y el zancudo que transmite el dengue es el aedes aegypti el aedes aegypti este es este zancudo que nosotros conocemos que es negrito y rayadito es muy muy veloz es muy vivax entonces lo podemos encontrar e identificar fácilmente pero quiero hablarles del dengue la enfermedad como tal es una enfermedad viral transmitida por el vector que es el aedes aegypti esta enfermedad puede cursar con fiebre dolor óseo dolor osteomuscular mareo fatiga y se puede resolver en un periodo corto de tiempo pero también podemos estar ante una cepa del virus que es el dengue hemorrágico y el paciente se complica esta complicación puede llegar incluso a la muerte entonces muchas personas como que no le tienen el suficiente respeto la suficiente sugestión a una enfermedad por dengue y lo que les estoy diciendo desde acá desde el magazine chucureño es ojo porque puede comprometer la vida porque se puede comprometer la vida porque resulta que los virus no tienen tratamiento el virus no se puede eliminar con ningún medicamento simplemente se le da tratamiento sintomático al paciente y es su organismo su sistema inmune el que termina resolviendo la enfermedad pero si pierde la batalla desde el punto de vista inmunológico puede desencadenar complicaciones una inflamación cerebral o puede causar la muerte una consecuencia de la persona que tiene dengue es que se le bajan las plaquetas entonces esta persona puede hacer una hemorragia cerebral puede hacer una hemorragia intestinal o cualquier complicación de tipo hematológica persona que se le bajen las plaquetas y se sospeche dengue especializado para hacerle vigilancia sin embargo tendríamos que decir que allí no es mucho lo que se le va a hacer si el virus ya está adentro pero bueno no hablemos de la tragedia de la enfermedad hablemos que puede hacer usted ya desde el seno de su hogar para evitar que usted pierda tiempo pierda dinero entre en angustia porque se le presenta un caso de dengue estamos hablando de este tema hoy acá desde el magazine chucureño pues que ya tenemos casos registrados en este mes como yo le digo nosotros trabajamos en salud pública y nosotros llevamos una estadística y unas curvas que nos dicen mire pilas porque en los meses que vienen se va a presentar tal enfermedad entonces nosotros lo que decimos es pilas ustedes padres de familia ustedes que están escuchando en la casa tómen las medidas para que no sea usted el que presente esto se necesita una persona enferma de dengue que llegue al municipio sea picado por los mosquitos que ya los hay en todos los barrios tenemos presencia de la edesayipte y se riega la infección ¿cómo vamos nosotros a prevenirla? la primera medida que vamos a hacer es que porque muchas veces y la llamada más frecuente que le hacen a uno no es que tenemos muchos zancudos en el barrio entonces llamas a la desarrollo social o al señor alcalde o a los concejales necesitamos que nos fumiguen el barrio porque hay muchos zancudos pues quiero decirles que cuando uno fumiga está matando más o menos el 20% de los que están volando los que están volando es solamente el 20% de la familia lo que nosotros debemos hacer es buscar el criadero y el criadero del zancudo está en agua limpia puede estar en el florero de la mesa puede estar en un canal que no tiene la inclinación suficiente y tristemente en la pila del lavadero nosotros hemos visitado varios barrios acá con el personal de ETB que le dedica mucho tiempo a esto se ha dicho mil veces ojo si usted no utiliza la pila manténgala desocupada o en su defecto si usted sale de viaje de alguna cosa con un acrílico o algo coloquele una tapa porque resulta que la hembra que pone los huevos para entrar a la pila necesita entrar volando entonces una casa oscura con una pila llena de agua pues es un foco y un peligro para la salud no solamente de su familia sino de todo el barrio porque nosotros estamos criando animales voladores entonces ¿cuál es la recomendación del magazín chucureño hoy? haga un recorrido por su casa revise la pila si usted encuentra los pipiadores estos chiquitos que están allá esos son larvas de zancudo entonces lave la pila desocúpela lave la con un poquito de límpido o hipoclorito y esté cambiándole por lo menos una vez por semana revisándola que usted no vaya a tener un criadero si usted es de los que guarda en el cuarto de San Alejo o en el solar de la casa usted guarda llantas guarda baldes guarda cualquier cosa cualquier elemento que tenga la boca hacia arriba y pueda contener agua colóquelo boca abajo o en su mejor manera no tenga esas inservibles porque usted va a tener allí un potencial criadero de San Cruz recuerde también que si usted sospecha que es un cuadro de dengue lo mejor que puede hacer es acudir al personal de salud y no hacerse automedicación hemos tenido casos donde la persona siente el dolor de huesos y todas estas cosas esta sintomatología y termina tomándose un analgésico tipo aspirina que es anticoagulante y lo que hace es empeorar el cuadro clínico esa es la recomendación pero no queremos llegar al tratamiento si usted nos colabora y desde su casa hacemos la prevención y las medidas recuerde una casa aireada y aseada no entran enfermedades este es el mensaje del magazine chucureño con todo cariño para todos ustedes y fue un gusto para mí y haberlos acompañado una vez más en nuestra emisión del magazine chucureño no olviden vernos los sábados a las 6 de la tarde repetición los domingos a las 10 de la mañana los martes a las 6 de la tarde por su canal Telechucurí que tengan un buen fin de semana hasta la próxima San Vicente de Chucurí territorio ganadero que bueno es vivir allí junto al entorno que quiero su aguacate nos seduce y en todas partes se ve tan rico lo que produce como el cacao y el café la tierra de la abundancia se confunde con su gente reflejando la importancia de nacer en San Vicente arriba mi San Vicente el paraíso que sueño entre su raza valiente me siento más chucureño οι no 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 no